Flor y Canto presenta ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron Entonces dinos quién eres Para poder llevar una respuesta A los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Endereza en el camino del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos Le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas Si no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes hay uno Al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno De desatarle las correas de sus sandalias Esto sucedió en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan bautizaba Flor y canto Santa María Reina de la Paz Donde Juan bautizaba y en la otra oilla del Jordán